Y hago un videito para el pana Estamos haciéndole hinchado Manito, manito, haciéndole barra No gente de YouTube, ya nos estamos preparando Para la gran caimanera Como le dicen aquí, pichanga del día de hoy ¿Quién gana hoy, Nueva Aventura O Circuit? Si estamos finos ganamos, si estamos finos ¿Y cómo puedes saber si es tan fino o no es tan fino? Cinco minutos de partido, nada más Yo a Sergio le doy 15 minutos Máximo Miren ese look de Sergio Totalmente deportivo Nunca lo han visto así Ahí está el jugador estrella Hoy gana Nueva Aventura, vamos, vamos Gana Nueva Aventura Tú ustedes van a ver la lágrima de Ubalo Cuando todo eso termina Nada de eso, miren que nosotros somos futbolísticos Miren esta cuerpa así, puro fútbol en mi vida Ahí lo único que hay es reggaetón y playa Nada más Reggaetón y playa, papá Y fútbol Desde pequeño, mira, futbolístico Yo nací con una pelota Pero era de bebé, digo De fútbol Le vamos a ganar Le vamos a ganar Nosotros somos 7 y yo somos 5 Claro pues Con el pana somos 8 Total Oye, oye, tenemos uno de mate No sé si te estás haciendo No, me voy Ustedes no saben mate Ya, con el pana cuántos somos Si lo cuentas, ¿cuántos somos? 8 Claro Y ellos son 4 Y ellos son 4 Y ellos son 4 Sin el pana Sin el pana Sí Ya, nada más Ya está lo que quiero Llegate Tanta discusión para eso Tú me dijiste Somos 7 Y ellos son 5 Tú me has dicho eso ¿A quién lo tengo grabado? Y lo estaba grabando y todo Sí, claro Por si acaso Siempre he grabado todas sus conversaciones Siempre Ah, ellos son 4 Pensé que eran 5 Son 5 Son 5 Con el pana Ah, Dios ¡Púrate, púrate! ¡Púrate, señora! Ya estamos acá en la cancha Aquí tenemos al jugador El jugador estrella del circuito No sé Todas las pichas están en tu Te pusieron todas las pichas Yo lo que he pasado Voy en con mi trabajo Ya, ya, ya Ya fueron Ya, cholo Ya O sea, estamos aquí en la canchita Vamos a ver cómo juega esta gente Aquí tenemos a Alonso Crema Toda la vida, papá Aquí tenemos a Daniel Daniel, unas palabras Son 3 Hola Ahí no más causas Está verdad Sebastián O ganamos O ganamos Italiano Que tenemos a Otto Debo, a pez viene con tabla de colegio Sebastián Tenemos a Gianfranco Que es todo un italiano deportivo Luego tenemos allá Al Chato Eduardo Y a todo el mundo No, I don't want to waste what's left Ya terminamos de jugar Estamos de vuelta aquí en la oficina Pero la triste realidad es que Ganó Circu Tengo que admitirlo Tengo que admitirlo Perdimos Pero Esto no va a quedar así Esto va a continuar Y necesitamos la revancha Así que Circüiteros Prepárense Porque vamos Por la revancha Ahí no más causas Yo te llamo Choco Buen día Gente de YouTube Ahorita Bueno, ya vieron Lo que pasó ayer Perdimos A unos perdedores Bueno, no, mentira Pero sí perdimos Y ya bueno Hoy nos encontramos Vía Camino A la Universidad Católica Porque hay un evento De emprendedores Donde me invitaron O sea, vamos a ver Qué vemos por ahí Y qué podemos aprender Y qué podemos emprender También Bueno, ya estoy aquí En la Universidad Católica Y vamos a ver Primera vez que vengo Por acá Así que vamos a ver Qué encontramos Por aquí En mi anterior video En la Universidad de Lima Me regañaron Me dijeron cosas malas Me dijeron que Esta universidad Era mejor Que la de Lima Entonces vamos a ver Qué encontramos Una de las cosas Que me llamó la atención Es que tiene un banco Adentro Y eso está bastante cool Siempre se necesita dinero Cuando uno está estudiando Hay una cafetería premium De café colombiano Cosa que Ah, es Juan Valdez En la de Lima Tienen a Starbucks Pero aquí tienen a Juan Valdez Tienen este edificio Que se ve acá No sé qué es Pero se llama Tincuy Y tiene cosas de mujeres Y eso Está bastante cool Se ve bastante Así como medio Retre Así Es chévere Y ahí tenemos El señor Sergio Tenorio Toda una celebrity Bueno ya hemos recorrido Un poco La universidad católica Realmente es alucinante Es muy muy bonita Mucho más grande Que la de Lima Y me están diciendo Que también es mejor Me dio un mejor acá Un mejor nivel académico Y eso es bacán Sergio ¿Quién ganó el día de ayer? Sin palabras Yo te llamo Así es Esta es la universidad Católica Podífica Estoy hablando De la universidad Ya lo del partido Fue ayer Ganamos Dos ¿Qué podemos hacer? Seguiremos Transmitiendo Chao Ya me fui De la universidad católica Ahora me encuentro De nuevo aquí En el yoque Y un saludo Le quiero enviar Un fuerte Abrazo Un saludo A Jan Palomino Que me vio En la universidad católica Pero no me pudo saludar Porque estaba haciendo Sus deberes En la universidad Así que un fuerte abrazo Para ti Jan Y bueno Ya la próxima vez Espero que pueda saludarme Y podamos hablar un rato Adiós